¿Qué repertorio debes de tener tú Fabián? Por ejemplo, bandas románticas, digo bandas de todas, ¿no? De las que te pide la gente, ¿cuántas canciones te puedes saber ya, digamos? ¿No tienes una lista? No, no, son preguntas que la verdad me estás preguntando, ¿cómo te voy a responder? No se sabe, ¿verdad? Ok, vas avanzando siempre. No se sabe porque no nomás cantamos las canciones que grabamos. Porque yo puedo tener 50 canciones escritas, pero no son canciones todavía, no son mirables, no están escritas, pero de las canciones, pues las que funcionan, pues yo entré por los, pues me hizo entrar por la canción de ser compositor, pero las composiciones de bolero, yo, pero personal, discos boleros, canciones mías, discos de corridos, que también son míos, canciones rancheras, que también son mías, cumbias, que son mías, charangas, que son mías, guapangos, que es que uno lo supone. No lo digo por ser muy disón, lo digo porque, pues, gracias a Dios, pero no me acuerdo de todas. Espérate. Espérate. Porque de repente, pues, bueno, de repente, pues, de repente, pues, además de todo, mi padrino, Javier Ríos, que le puso los molinos, este mi padre, Lalo, pues, fue el padrino de muchos años. Pues, conoce mucha gente, uno, del ambiente ese, pero, uno, con el perfil abajo, uno es humilde de corazón, de voz y de pensamiento. Y pues cuando las canciones llegan es porque tú las escribiste, tú las hiciste, y yo siendo músico, por más te llegan, porque hay una canción que grabamos en el 97, 8, grabamos el culice, como quiere que te quiera, y las higueras, había cantantes, pero la banda antes era puro viento, entonces hay una canción que se llama, que culpa tengo, si por tu mala cabeza, esa la hablamos con la banda, con la banda si no lo es, fíjense que me pasó un beso, pero la gente, eso era del 97, 8, hace que 20 años, pues yo creo que si, 22, 20, 20, 20, no, porque cuando estaba chiquito el trigo, hombre, así es, Dulce Quirén dice una sola caída para el mejor presidente que siempre recordaré, dice Ramón Campa, de Puebla, Vidalgo, a ver este, y dice, dice, a ver, dice, dice una, dice Gabriela Pinelli Sánchez, saludos al señor Fabián Gómez, e inigualable, dice, saludos para ti Paquito, Dios le bendiga, dice que quiere la canción, la carucita. Vámonos, soy sobrino del Rigo, el cuatrero, dice, Eduardo Rodríguez Pérez, saludos. Isaac Ibarra, dice, dice que quiere la canción, tal vez sea mejor, a ver. Yo no sé si tu amor, tal vez sea para mí, yo no sé si tus besos, tu pelo, tu cara estarán siente en mí, no comprendo mi amor, tu actitud contra mí, porque siente mi peso, que cada momento sufre más por ti, si yo me presenté, junto a ti ni el altar, es que siempre supuse que nunca en la vida me ibas a fallar, tal vez sea mejor, encontrar otro amor, otro amor que me quiera y que me ame y que sufra tan bien como yo. Eso. Eso. Complacidos, ¿eh? Isaac Ibarra, también le había pedido Jesús de León, ahí está también, dice que cante un corrido. Pues muchas canciones, dice que cante, que las cumbias, las rancheras, todas te salen muy bien y la gente la baila. Quiero a mujeres bonitas y de dónde no sé cuál le quieren más. Pues las semimonitas, bonitas, bonitas. Eso. Oye, oye, Fabián, este, la gente dice, de lo de la sin cebolla, este, eso, este, te la compuso, este, Carlos. Carlos, mi compadre Carlos Piñoso, saludo a mi compadre Carlos Piñoso, que no se acercaba al Piñoso. Carlos Ureña, perdón, que cada cumpleaños hace unos 15, 20 días. Él también era músico tuyo, ¿no? Ey, trabajamos en Estados Unidos, en una gira como de un año, un año y medio. O sea, todos en Estados Unidos, pues no todos, pero sí estuvimos en las mejores plazas de Chicago, donde todos. Entonces, un buen compañero, conmigo, 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 y estamos en el 2000. Ah, 2000. Y él, ¿cómo dice? Es muy joven. Andando a mentón por el bulevar, saliendo de toque de un baile a toda, se me tocan unos tocos con mis compas, y cofe, mi sorpresa. No estaba lleno, no me dejaban en paz, me di la vuelta pa' poderme escapar, y ya mis tipos no me dejaban de llegar, y ya me andaba, me dejaba de alma, y de regreso me tuve que mi plazón, me quité el son, me puse una gorra, y es que tengo, esa es de mi compadre, y la, pues, la, 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 como agrada, pero le hicimos arreglos y todo, y pues ya ve, que chusca la canción. Sí. Y gracias a Dios que. Oye, y te pegó, porque dicen que, bueno, pues con la canción dice que salieron de allá un evento, llegaron a la universidad, fue, a la uni. Hicimos un sketch hace muchos años. Ah, ok. Un sketch. Sí, y este, y los hat dos los pediste tú? No, yo me puse una, está haciendo un calrón, para que no me conocía, pero un sketch que hicimos hace muchos años. ¿Quién es? La Tatahuila, creo, ¿no? Ah, en la Tatahuila con. Con Irineo y la Toñis. La Toñita. Ah, sí, sí, sí. Muy, 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 muy buena. Te está viendo Saúl Pereira, ¿qué dices? Salud. Saúl. Saúl Pereira, caro. Él dice que tocaba, bueno, de hecho, fuimos vecinos. Él me regaló un disco hace tiempo de los 15 éxitos. Salud, Saúl, repórtate. Sí, pues, da cuenta que hay una orquesta. Sí, sí. Ella era como, bueno, como una, y sí, muy buen compañero, muy compañero, pues, ya fue locutor y ha andado mucho. Donde quiera, ¿no? Donde quiera. Y, pues, últimamente está, está, está trabajando con, estamos trabajando juntos y, y, pues, ya está, ya tiene, pues, ya es oficial. Claro. Es oficial, pero, pero también le hace, trabaja por otros, en otros medios. Me refiero a, que tiene sus, sus otros otros, pero saludos a ti, que te combina. Eso. Dice Gerardo Domínguez, eres, eh, Kiwis, eres un máster, dice, lo bueno que no se te entumen los dedos, eh. Bien, este, estamos, este, secos. Otro huapango, dice, dice Iván Contreras. Ese, 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 era, esa canción, es, 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 es un, esa canción, no es canción, es un, es un huapango de mi padre Javier. Ah, ok. Pero yo le hice cumbia. Ok. Eso, para las bailadas, muy bueno, muy bien. Dice, Marielena, feliz saludo de Kimi, hermano, Tony, Félix, de Phoenix. Saludos a toda Raza Fini, vamos a andar por, pronto por allá, saludos a la gente de Fini, muchas gracias. Te Pache García, dice, saludos a mi amigo Fabi, amo, pues mucha gente que te saluda, te quiere, todo, este, y pues te piden muchas canciones, eh, que, que, pues, que, que te identifican mucho, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, sí, no, eh, lo que es, que, pues, son muchos, son, hay canciones que, que pasaron 20 años, en la época. Y, pues, y y, pues, y, pues, y, pues, como, se dice en la canción, pero, pues, fue más, ¿qué? Sí, no, pues, es que los recuerdos. Y aparte de eso, que son de las canciones que se quedaron y las tenemos en el repertorio. Hay cumbias que grabamos, cumbias de un servidor también, que todavía no salían los discos. De discos, los discos. Hay cumbias que todavía están ahí, que no las conocen, pero gracias a Dios ya no nos alcanza ni la sincrona. Sí, claro. Pero ya son de presentaciones con tecno. ¿Y la canción de Los Calcetines? Esa canción, no, es mía, esa canción es por allá del sur. Entonces, se le ocurrió a Chimenez, el baterista, oye, esta canción. Pobrecito Calcetines, ¿cómo han de andar entre los pies? Así es, ¿a quién admiras tú Fabián Gómez? Fabi Gómez. Admiro a mucha gente. ¿Cómo? Te admiro a las mías. Ah, gracias. Igual. Te admiro porque no eres muy fórmico. No. En su programa, en su programa, y yo, y yo te conozco, yo trabajaba en lugar y todo trabajo. De payaso. De payaso. Te admiro a la gente que yo, verdaderamente, trabajaba, trabajaba. Admirar musicalmente es una cosa, pero, viene siendo lo mismo, admirar a una persona que tiene.